Hola amor, yo soy Fady y te voy a llevar detrás de las fotos con Billboard. Primera foto. Esta foto fue la última foto que tomamos en el estudio cuando terminamos. Feliz cumpleaños Fercho, antes de que nos piratearan el álbum. Estábamos tomándonos ahí los chorritos, estábamos pasando bueno, escuchando el álbum de arriba a abajo, molestando, haciendo chistes. Y a mí, yo soy una persona que toma muchas fotos del momento, del espacio, de todo. Tengo mi carrete de fotos llena, esta era una selfie que no quería que se me olvidara de ese momento porque le metimos mucho amor a ese proyecto, partiendo pues de que yo empecé a hacer ese álbum con una pata rota. Entonces fue muy lindo ya después caminar, escucharlo y todo. Bueno, la segunda foto es esta. Qué belleza, vea. El Fercho con las gafas del Fercho. El señor Yankee con las gafas del Fercho y don Yandel con las gafas del Fercho. Ese fue un momento, no, pues soñado para mí porque yo creo que yo he hecho muchas entrevistas y mucha gente sabe que una de mis influencias y de las personas que han marcado mi vida como reggaetonero ha sido Yankee, que me hacía photoshops y montajes con Yandel cuando estaba en el colegio, como que éramos un dúo, pues para así decirlo. Entonces haber grabado el remix de Yandel 150 con Yankee y yo les llevé pues las gafitas del Fercho obviamente para que pasáramos bueno. Fue un momento muy chima, se sintió cabrón ese día, fue brutal. Y este momento, de los momentos más, yo creo que ha sido el único día que yo me he quedado sin voz después de ir a un concierto, pues yo ese día di un concierto en Costa Rica en un festival y en el mismo festival, en otra tarima, cantaba T-Pain. Ahora tiene un set como de DJ y él también es performer, pero pues a mí me encanta la música de T-Pain, me parece exageradamente Chimbala, ha influenciado demasiado mucho de lo que soy yo ahora como artista en muchos aspectos y pues tuve la oportunidad de conocerlo y de dejarle saber que era una de mis grandes influencias y que la rompe y que lo admiro y que soy su fan y que lo quiero mucho y grité, salté, me retomé los chorros ese día, le tiré champaña a la esposa, a él sin culpa, pues yo sin querer, pero me cogió la buena pues y nos terminamos riendo al final, pero muy chimas, yo creo que escogieron tres días muy chimas de mi vida.